Por segunda ocasión, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación exhortaron a los jueces orales que realicen una revaloración para la liberación o no del investigador Miguel Ángel Ramírez Romero, quien fue acusado el pasado 5 de agosto del 2011 por el delito de homicidio culposo en agravio de su esposa, la catedrática Yadira Dávila Martínez. En entrevista, el defensor legal Cipriano Sotelo Salgado comentó que en tres ocasiones los impartidores de justicia oral han declinado por la liberación de Ramírez Romero, debido a que este caso lo han tomado de manera personal, por lo que exhortó a los funcionarios judiciales a aplicar la ley sin distingos. Bueno, nosotros hemos seguido haciendo uso de las herramientas jurídicas que la ley nos permite para poder lograr su libertad. Hoy tenemos ya por segunda ocasión un fallo de la justicia federal que ordena al tribunal de juicio oral que revalore todas las probanzas que existen y que emita el fallo correspondiente para que se pueda otorgar o no la libertad de Miguel Ángel Ramírez Romero. Bueno, aquí se hace importante destacar pues que ya van tres ocasiones que el tribunal de juicio oral resuelve de manera similar negando la libertad del investigador. Nosotros hemos sido respetuosos, no compartimos esos fallos y seguiremos buscando las herramientas jurídicas para demostrarlo. Cabe mencionar que el investigador de la UNAM, Miguel Ángel Ramírez Romero, se encuentra recluido en el Cerezo Morelos, antes penal de Atlacholoya, ubicado en el municipio de Xochitlpec, por lo que el abogado de este, Cipriano Sotelo Salgado, refirió que los jueces orales deben emitir su fallo a favor o en contra a más tardar este próximo lunes 3 de febrero del año en curso. Para Noticieros El Regional, Erick Abraham. El Regional, Erick Abraham.